en el caso de que decidas hacer la bandeja con salto lo debes hacer con el pie retrasado la pierna que bate es la pierna retrasada justamente al contrario que haremos en el remate en suspensión que se realiza con la pierna adelantada en un movimiento que es muy parecido al lanzamiento de balón mano la bandeja en suspensión tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas la ventaja que tiene es que vamos a poder golpear más cerca de la red la desventaja que tiene es que a nivel coordinativo es un poquito más difícil porque hay que desbloquear con la pierna contraria hay que tirarla hacia atrás a la vez que golpeamos y segundo el punto de contacto es más alto esto el punto de contacto más alto nos da ciertas ventajas por ejemplo en momentos en los que nos vienen a bloquear la bandeja se nos viene para adelante si lo hacemos con salto podemos encontrar mejor los pies también tiene ventajas cuando queremos jugar sobre zona lateral y estamos buscando más ángulo a zona lateral reja o pico sin embargo cuando queremos jugar a pared de fondo si hacemos la bandeja en suspensión tenemos que tener muy clara cuál es la zona de contacto de la pelota y cuál es la velocidad que vamos a buscar además de la profundidad porque si nos equivocamos generaremos un rebote con toda seguridad